La causa de los 884 despedidos de una zona franca días atrás quedó archivada en el Ministerio del Trabajo, supuestamente porque los dos sindicatos desistieron de la apelación, quedando en el limbo jurídico, aseguró el procurador laboral José Antonio López de Defensores del Pueblo. Hoy sorpresivamente me dice la inspectora general, doña Máxima Bermúdez, que ya la causa quedó archivada, porque los sindicatos desistieron del recurso de apelación. Entonces yo le pedí que me regalara una copia de ese acuerdo o de la resolución que hacen, porque yo represento a siete trabajadores y estos trabajadores no pueden quedar en indefensión. Hasta donde tenemos entendido y desconocemos qué es lo que se tramitó, qué es lo que se negoció, qué es lo que se hizo, pero sí el limbo jurídico de estos 884 trabajadores se mantiene porque no dan ninguna información sobre qué acuerdos y cuáles son los alcances de esos supuestos acuerdos que hicieron las centrales de los sindicatos y el gobierno. Bueno, nosotros pues como abogados defensores del pueblo seguiremos los cauces que la ley nos ordena recurrir ante el juez del trabajo, pedir la acción de reintegro y los salarios dejados de percibir. El procurador afirmó que Defensores del Pueblo envió cartas a Juan Sebastián Chamorro, presidente ejecutivo de la Alianza Cívica, y a José Adán Aguerri, presidente del COCEPT, con el objetivo que tengan conocimiento del caso y realicen la denuncia a nivel internacional. Hemos hecho solicitud al presidente del COCEP, José Adán Aguerri, y a Juan Sebastián Chamorro para que nos den una audiencia con estos trabajadores e informarles de la situación jurídica, cómo es que se procedió en el despido de estos trabajadores. Vamos asimismo a poner en conocimiento a la Organización Internacional del Trabajo porque recordemos que cuando se otorgan préstamos a los países, tanto al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o el BID, los gobiernos son auditoriados en materia laboral. Y acordate que en esa auditoría tienen que cumplir los gobiernos con la legislación laboral y los tratados internacionales de la OIT. Para Noticias 12, Castalia Zapata.